de octubre del 2024 con super astro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta puedes ganar 42 mil veces lo apostado si a ciertas cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado se acierta las últimas tres cifras y el signo o 100 veces lo apostado se aciertas las dos últimas cifras y el signo astro sol y el número ganador es 1 1 4 2 signo leo quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación otros resultados y y y y y Gracias.